de la autopista sur para disminuir el tiempo de desplazamiento entre ese municipio y los demás del suroeste de Antioquia. Quitar los semáforos de esta autopista es muy importante para la movilidad del Valle de Aburrá. La administración de Itagüí y el Instituto Nacional de Vías invertirán 96 mil millones de pesos en la construcción de dos intercambios viales más en el sur del Valle de Aburrá, entre ellos uno ubicado en el sector pan de queso. Estas obras permitirán adoptar otras decisiones en movilidad. Para iniciar primer semestre del año 2022, aproximadamente 20 meses en la construcción de esta obra y así quitar todos los semáforos sobre la autopista sur, reducir los tiempos de viaje y conectar con Pacífico 2 en el Valle de Aburrá con el suroeste de Antioquia. La propuesta contempla reducir los tiempos de desplazamiento entre Itagüí y La Estrella en un 60%. Es como lo van a eliminar, si eso es una... o sea, eso es como para evitarles los accidentes. Cada cual de pronto tomaría la ruta que más le convenga. La meta para las autoridades de los municipios del sur del Valle de Aburrá es reducir el desplazamiento hasta la pintada a sólo 40 minutos.